Consulta rápida 125 La diferencia no se encuentra en un mejor equipo Esa es una pregunta muy recurrente aquí en mi business Chicos, que cámara, que computadora, que editor de video Con que efectos de sonido Donde consigo música gratuita, libros de derechos de autor Todo eso se vuelve secundario Si, si es importante, hay que ser muy honestos Si es importante Pero es un pequeño escalón que te ayuda a llegar más lejos Simplemente es eso La cereza del pastel Exacto, la cereza del pastel Lo que realmente importa Lo que va a impactar Lo que va a hacer que la gente la traigas Eres tú Si haces una transmisión en vivo Y van a regresar la siguiente vez Que lo hagas Es por ti Si después de ver tus contenidos Les llamó la atención una receta de cocina O un maquillaje O una manualidad Y quieren regresar Lo van a hacer por ti No por la cámara No por la iluminación No por ti Así que la esencia más importante de todo esto Eres tú Si tú te muestras como realmente eres Es que me va a ser más sencillo todo Si simplemente estás mostrando tus manos Así se hace esto Así se hace esta preparación Esta manualidad Ahí está Es complicado La verdad es que es complicado El activo más importante en tu proyecto de redes O sea, eres tú Así es que deja de estarlo desperdiciando Utilízate Utiliza tu imagen Tu esencia Tu ser Tu personalidad Tu fuerza Tu energía Tu pasión Eso es lo que va a hacer que la gente regrese Una y otra vez Una y otra vez Pero tienes que entenderlo de una vez La cámara es secundario Las luces secundario La edición secundaria La profesionalización Porque luego Es que tiene que ser profesional Estamos en las redes sociales El mundo de la no profesionalidad La profesionalidad La tienes que dar en ti mismo Ahí es donde tienes que buscar Ser un verdadero profesional Mejor dicho En posita Así que Descríbete Comparte ¡Suscríbete!